Cuando Johnny Fontane apareció en el jardín, Kai Adams lo reconoció de inmediato. Estaba realmente sorprendida. No me habías dicho que tu familia conocía a Johnny Fontane. Ahora estoy seguro de que me casaré contigo. ¿Quieres que te lo presente? Preguntó Michael. Ahora no, respondió Kai. Durante tres años estuve enamorada de él cuando venía a New York a cantar en el Capitol. No me perdía ninguna de las galas. Era maravilloso. Lo veremos más tarde, dijo Michael, cuando Johnny terminó de cantar y se adentró en la casa de Don Corleone. Kai dijo a Michael. Mitad en broma, mitad en serio. Michael, no me digas que una estrella de cine como Johnny Fontane tiene que pedir favores a tu padre. Es el ahijado de mi padre. De no ser por él, tal vez no hubiese alcanzado la fama. Kai Adams empezaba a interesarse. Debe de ser una historia apasionante, observó. Michael hizo un gesto negativo con la cabeza. Lo es. Sí, pero no puedo contártela. Vamos, es que no confías en mí, insistió Kai. Michael le contó la historia llanamente, sin darle importancia alguna. Se la limitó a explicarle que ocho años atrás, su padre había sido un hombre más impetuoso y que dado que el asunto concernía a su ahijado, el don lo había considerado un asunto personal. Michael narró la historia en pocos minutos. Ocho años atrás, Johnny Fontane había conseguido un éxito extraordinario como cantante de una orquesta de baile. Se había convertido en uno de los cantantes más solicitados por las emisoras de radio. Desgraciadamente, el director de la orquesta, un hombre muy conocido en el mundillo artístico, había hecho firmar a Johnny en un contrato por cinco años. Algo, por otra parte, bastante corriente. Les Halley, el director, podía prestar a Johnny a otras orquestas, clubs, etc. Y él se embolsaba la mayor parte del dinero. Tom Corleone, se encargó personalmente de las negociaciones. Ofreció a Les Halley veinte mil dólares para que anulara el contrato que Johnny Fontane tenía con él. Cuando Halley ofreció quedarse solo en cincuenta por ciento de las ganancias de Johnny, Tom Corleone estuvo a punto de echarse a reír y, bajo su oferta de veinte mil a diez mil, el director de orquesta, que evidentemente no conocía a otro mundo que el de las variedades confundió completamente el significado de la segunda oferta. No quiso aceptarla. Al día siguiente, Don Corleone fue a ver de nuevo a Les Halley, esta vez con sus dos mejores amigos, Jenko Abandando, su consigliere y Luca Brassi. Sin ningún otro testigo, Don Corleone persuadió al director de orquesta de la conveniencia de firmar un documento por el que renunciaba a todos sus derechos en relación con Johnny Fontane. Contrapago de un cheque garantizado por valor de diez mil dólares. Don Corleone convenció a Halley, poniéndole una pistola en la frente y asegurándose que, al cabo de un minuto justo, en el documento estaría estampada su firma. O bien sucesos, Les Halley firmó. Don Corleone guardó su pistola y entregó el cheque al director de orquesta. El resto era historia. Johnny Fontane se convirtió en el cantante actor más cotizado del país. Hizo algunas películas musicales que dieron a ganar verdaderas fortunas. A los estudios, sus discos produjeron miles de millones de dólares. Después se divorció de su primera esposa, a la que había conocido cuando ambos eran todavía niños, y dejó a sus dos hijos para casarse con la estrella rubia más seductora de Hollywood. No tardó en comprobar que era una verdadera arpía, y entonces se aficionó a la bebida y juego, y a las mujeres perdió la voz. Sus discos dejaron de venderse. El estudio no le renovó el contrato, debido a que todo ello acudía ahora a su padrino. Seguro que no está celoso de tu padre, dijo Kathy. Meditativamente. Por lo que me has contado de él, siempre ha ayudado a los demás. Debe ser un hombre de muy buen corazón, sonrió astutamente, y añadió. Aunque sus métodos no parecen ser muy ortodoxos. Supongo que es lo que parece. Supongo que es lo que parece, suspiró Michael. Pero deja que te lo explique de otro modo. Habrás oído hablar de que los exploradores del Ártico esconden cajas de víveres a lo largo de la ruta hacia el Polo Norte. ¿Sabes por qué lo hacen? Para tener comida en el caso de que la necesiten. Pues bien, mi padre hace lo mismo con los favores. Llegará un día en que todos y cada uno de los que han recibido su ayuda tendrán que hacer algo por él. Y pobre de éstos, si no lo hacen. Anochecerá. Casi cuando hizo su aparición, el pastel de bodas, realizado por Nazorini. Nazorini. Estaba bellamente decorado con bolitas de crema. Tan deliciosas que la novia no pudo resistir la tentación de comérselas todas. Antes de partir con su rubio marido para la luna de biel, el don se despidió cortesmente de sus invitados fijándose mientras lo hacía en que el sedán negro de los hombres del FBI había desaparecido ya. Por fin el único coche visible en la zona de aparcamiento era el largo Cadillac negro, con Freddy en el asiento del conductor. El don se acomodó en la parte delantera moviéndose con insospechada agilidad, teniendo en cuenta su edad y corpulencia, Sonny, Michael y Johnny Fontane se sentaron detrás. —¿Tu amiga va a rezar sola a la ciudad? —¿A rezar? —A regresar, dijo, dijo don Corleone, dirigiéndose a su hijo Michael. —Tom dijo que se ocuparía de ella, replicó Michael. Don Corleone no pudo reprimir un gesto de satisfacción ante la eficiencia de Hagen. Dado que el racionamiento de la gasolina estaba todavía en vigor, no encontraron mucho tráfico en su camino hacia la carretera de Manhattan. Durante el trayecto, don Corleone preguntó al menor de sus hijos qué tal iban sus estudios. Michael dijo que bien. Luego Sonny, desde el asiento posterior, preguntó a su padre. —Johnny dice que vas a preocuparte de arreglarle lo de su asunto de Hollywood. —¿Quieres que vaya, papá, para ayudar en lo que haga falta? —Tom se marcha para allá esta noche, respondió el don lacónico. —No va a necesitar ayuda alguna. El asunto es muy sencillo. —Johnny cree que no podrá solucionarlo, dijo Sonny riendo. Por ello había pensado que tal vez yo podría ser de utilidad. —¿Por qué dudas de mí? —preguntó el don a Johnny, moviendo la cabeza. —¿No ha cumplido siempre tu padrino su palabra? —¿Es que me he puesto alguna vez en ridículo? —Padrino —se disculpó Johnny con nerviosismo. —El hombre que está detrás de todo este asunto es un verdadero pesonovante. No podrá usted compararlo ni aún con dinero. Está muy bien relacionado y me odia. No alcanzo a comprender cómo podrá usted doblegarlo. —Escucha bien. El papel será tuyo. Se limitó a responder el don en tono amistoso. —Volviéndose a Michael, añadió, haciendo un guiño de complicidad. —No vamos a decepcionar a mi ahijado, ¿verdad, Michael? Michael, que tenía cieca confianza en la palabra de su padre, hizo un gesto de asentimiento. Mientras se dirigían a la entrada del hospital, don Corleone se quedó un poco atrás con su hijo menor. Le apoyó la mano en el hombro y, sin que los otros pudieran oír sus palabras, le dijo. —Cuando termines los estudios, ven a verme. Quiero hablar contigo. Tengo algunos planes que te gustarán. —Michael no contestó. —Sé cómo eres, hijo, gruñó el don exasperado. —No te voy a pedir que hagas nada que no te guste. Esto es algo especial. Ahora, muchacho, ve a lo tuyo. Pero ven a verme cuando hayas terminado tus estudios. La esposa y las tres hijas de Yanko, van dando. Toda su familia estaban muy juntas en el pasillo del hospital, de pie, vestidas de luto, riguroso. Cuando vieron a don Corleone salir del ascensor, se acercaron a él en un movimiento instintivo como si buscaran su protección. La madre majestuosa con su vestido negro, las hijas robustas y sencillas, pero todas con la aflicción pintada en el rostro. La señora, abandando, besó la mejilla de don Corleone. —Es usted un santo, le dijo en sollozos. ¿Quién iba a pensar que vendría aquí en el día de la boda de su hija? —No debo un gran respeto al amigo que ha sido mi brazo derecho durante veinte años, contestó el don como quitando importancia a su gesto. Había comprendido que la que pronto sería viuda no pensaba que su marido moriría aquella misma noche. Jenko, abandando, llevaba un año en el hospital, muriendo cada día un poco. Tenía cáncer y su esposa se había acostumbrado a considerar la fatal dolencia de su esposo como una circunstancia normal. Para ella, solo se trataba de otra crisis. —Vaya a ver a mi marido, dijo. —Ha preguntado varias veces por usted. —Pobrecito. Quería venir a la boda, pero el médico no se lo permitió. —Luego dijo usted, vendría a verle aquí al hospital, pero yo no le creí posible. Está visto que los hombres sienten la amistad más que las mujeres. —Pase, pase a su habitación. Le hará feliz. De la habitación de Jenko, abandando, salieron una enfermera y un médico. El doctor era joven, de su versión seria, y todo en él indicaba que había nacido para mandar. Dicho de otro modo, tenía el aire de que ha sido inmensamente rico toda su vida. —Escuche, Dr. Kennedy. ¿Podemos pasar a verle? Preguntó tímidamente una de las hijas. El Dr. Kennedy, con un gesto de exasperación, dirigió una mirada al grupo. ¿Es que no se daban cuenta de que el hombre estaba muriéndose y que sufría lo indecible? Hubiese sido mucho mejor que lo dejaran morir en paz. Solamente los familiares más próximos, dijo con su voz exquisitamente educada. El doctor quedó sorprendido al ver que la esposa y las hijas se volvían hacia el hombre bajo, y fuerte que estaba con ellas, como si esperaran su decisión. El hombre corpulento habló con unas apenas perceptibles acento italiano. —Estimado Dr. Kennedy, ¿es cierto que se está muriendo? —Sí, afirmó el médico. —Entonces su trabajo ha terminado ya, dijo Don Corleone. Nosotros le relevaremos, consolaremos al moribundo, le cerraremos los ojos, nos ocuparemos de su entierro, lloraremos en su furenal, y después velaremos para que nada falte a su esposa y a sus hijas. Al oír las atenciones, las anteriores palabras la señora, abandando, comprendió la situación y se echó a llorar. El Dr. Kennedy se encogió de hombros, era inútil intentar explicar nada a aquellos campesinos, pero al mismo tiempo comprendió la desnuda verdad que encerraban las palabras del hombre bajo y gordo. Su papel había terminado, siempre, con su perfecta cortesía. El médico dijo, —Por favor, esperen a que la enfermera le dé permiso para entrar, pues tiene todavía un poco de trabajo con el paciente. Y se alejó del grupo con su bata blanca, agitándose por el impulso de sus rápidos pasos producían. La enfermera volvió a entrar a la habitación finalmente, salió otra vez, y sostuvo la puerta para que entrara el grupo. Está delirando a causa del dolor y de la fiebre. Traten de no excitarle. Podrán permanecer en la habitación solo durante unos pocos minutos, excepto la esposa. Dijo en voz baja. La enfermera reconoció a Johnny Fontane cuando éste pasó junto a ella y sus ojos asombrados se abrieron desmesuradamente. Johnny le dedicó una de sus simpáticas sonrisas y la chica le dirigió una mirada invitadora mientras él seguía a los otros al interior de la habitación del enfermo. Chenko, abandando, había disputado una larga lucha con la muerte y ahora, vencido ya, exhausto, sobre aquella blanca cama se había convertido en un esqueleto. Y lo que antaño había sido una cabellera espesa y negra era ahora un puñado de pelo lacio y sin vida. —Genko, amigo mío —dijo Don Corleone en tono alegre— he venido con mis hijos, pues todos querían venir a presentarte sus respetos. Y mira, también está Johnny, que ha viajado desde Hollywood. El moribundo levantó los ojos hacia el don en señal de gratitud y permitió que los jóvenes tomaran entre las suyas su huesuda mano. Su esposa e hijas de pie a ambos lados de la cama le dieron un beso en la mejilla mientras le sostenían una mano. El don apretó la mano de su viejo amigo y para animarle le dijo —Date prisa en recuperarte, pues quiero ir contigo a hacer un viaje a Italia, a nuestro pueblo. —Jugaremos a las bochas delante de la taberna, como hacían nuestros padres. El moribundo movió la cabeza. Con un gesto indicó a los jóvenes y a su familia que se alejaran de la cama e instó al don a que se aproximara más. Trataba de hablar el don, se sentó junto a la cama y acercó el oído a la boca del enfermo. Yenko balbuceaba algo sobre sus años de infancia. Luego sus ojos negros como el carbón adquirieron una expresión de astucia. Murmuró algo. El don se acercó aún más. Y los otros se asombraron al ver que lloraba. La cavernosa voz se hizo más fuerte, llenando la habitación con un esfuerzo sobrehumano. Avantando levantó la cabeza y señaló al don con uno de sus sarmentosos dedos. Dios dijo, Padrino mío, sálvame de la muerte, te lo ruego. La carne me está quemando y siento que los gusanos me están comiendo del cerebro. Cúrame, padrino. Sé que tienes el poder para hacerlo. Seca las lágrimas de mi esposa, de niños en Corleone. Jugábamos juntos. ¿Vas a dejarme morir ahora? ¿No te das cuenta de que temo ir al infierno por todos los pecados que he cometido? El don permaneció en silencio. Es el día de tu boda. De tu hija. No puedes negarme nada. Pero siguió abandando. El don habló con suavidad y en tono grave. Cortando el blasfemo delirio del enfermo. No, amigo. No tengo tal poder. Si lo tuviera sería más misericordioso que Dios. No lo dudes. Pero no temas a la muerte ni al infierno. Haré que digan una misa por ti todas las noches y todas las mañanas. Tu esposa y tus hijas rezarán por ti. ¿Cómo quieres que Dios te castigue? Si seremos tantos abogando por ti. El esclédico rostro adquirió una expresión socarrona. Así, pues, está todo arreglado. Cuando el don respondió, su voz sonó fría, sin asomo de cordialidad. No blasfemes. No blasfemes, resígnate. Abandando apoyó la cabeza de la almohada. Sus ojos perdieron el destello de la esperanza que hasta entonces habían mantenido. La enfermera entró en la habitación y les hizo salir. El don se levantó, pero abandando, le tomó de la mano. Padrino. Dijo. Quédate junto a mí y ayúdame a encontrarme con la muerte. Quizás, si te ve a mi lado, se asustará y me dejará en paz. O, tal vez... Tal vez puedas convencerla. Moviendo algunos de tus hilos, ¿eh? El moribundo parpadió, como si estuviera burlándose del don. Que ya no estaba tan serio como los instantes antes, enseguida añadió. Somos hermanos de sangre después de todo. Y luego, como si temiera haber ofendido al don, le tomó la mano. Quédate conmigo. Déjame tener mi mano entre las suyas. Venceremos al enemigo que me está atacando. Como hemos vencido a los otros, no me traiciones, padrino. Con un gesto, el don indicó a los demás que salieran. Una vez a solas con Yenco, abandando, le tomó la secamaro entre las suyas con suavidad. Muy amistosamente consoló a su amigo que, en espera que llegara la muerte, como si el don pudiera realmente arrancar la vida de Yenco abandando de las garras de la más loca y criminal enemiga del hombre. El día terminó muy bien para Connie Corleone. Carlos Rizzi cumplió con su deber de esposo con destreza y vigor, estimulando por el contento de la bolsa de la novia, que totalizaba más de 20.000 dólares. La novia, sin embargo, entregó su virginidad más a gusto que su bolsa. Tanta fue su resistencia a desprenderse del dinero que Carlos tuvo que ponerle un ojo morado. Lucy Mancini esperaba en su casa que Sonny Corleone la llamara. Convencida de que le pediría una cita, finalmente llamó a casa de Sonny, pero cuando oyó a través de Lilo una voz de mujer, colgó. Lo que ella no podía saber era que prácticamente todos los invitados sabían si habían dado cuenta de la larga ausencia de ellos dos durante la fiesta, como tampoco podían saber que se murmuraba que Santino Corleone había encontrado otra víctima que se había aprovechado de la dama de honor de su propia hermana. Américo Bonacera tuvo una terrible pesadilla. En tres años vio a Don Corleone ataviado con una víscera, polainas y guantes, descargando unos cadáveres acribillados a balazos frente a la funeraria y gritando. Recuerda, Américo, ni una palabra a nadie y enterralos enseguida. Tan apremiante debieron de ser sus gruñidos que su esposa se despertó. ¿Eh? ¿Pero qué clase de hombre eres? Se quejó. Mira que tener pesadillas después de una boda. Pauli y Gato y Clemenza escoltaron a Kai Adams hasta su hotel de Nueva York. El automóvil era grande y lujoso. Ya lo conducía Gato. A cuyo lado se sentó ella mientras Clemenza lo hacía. En el asiento posterior, los dos hombres le parecieron tremendamente exóticos. Hablaban con alergia. Una jerga típica de Brooklyn. Pero ella la trataron como exagerada cortesía. Durante el trayecto, la conversación se centró en menudencias y Kai se sorprendió al observar el respeto y el afecto que parecían sentir por Michael. Pese a que éste le había hecho creer que era completamente ajeno al mundo en el que su padre se movía. Clemenza le aseguró con su extraño lenguaje y su voz gutural que el viejo estaba convencido de que Michael era el mejor de sus hijos, el que seguramente heredaría los negocios de la familia. —¿Qué clase de negocios son? —preguntó Kai. —Con toda naturalidad y más o menos fingida inocencia. Pauli Gatto le dirigió una rápida mirada mientras tomaba una curva. —¿No se lo ha dicho Michael? —respondió Clemenza en tono de sorpresa. —Don Corleone es el mayor importador de aceite de oliva, italiano de todos los Estados Unidos. Ahora que la guerra ha terminado, el negocio marchará viento en popa. —Necesitará a un muchacho listo como Michael. En el hotel Clemenza insistió en acompañarla hasta el mostrador de recepción. El patrón dijo que nos aseguráramos que llegará bien. Adujo entre las protestas de la muchacha. —Y debo asegurarme de que así sea. Cuando le hubieran entregado la llave de su habitación, Clemenza la acompañó hasta el ascensor y esperó a que entrara ella. Sonriente se despidió con la mano y, de nuevo, se sorprendió al ver amistosa sonrisa de Clemenza. Claro que su impresión hubiera sido muy diferente si hubiera podido ver al hombre de don Corleone acercándose al recepcionista para preguntarle con qué hombre se había registrado. El empleado del hotel miró firidamente a Clemenza. Este puso un billete en la mano del empleado, quien lo tomó inmediatamente al tiempo que respondía. —Señora Corleone, una dama muy distinguida, ¿eh? Dijo Paul y Gato, una vez en el automóvil. —Mike se la está tirando. Gruñó Clemenza. —Aunque tal vez se habían casado en secreto, pensó. —Lleva mi mañana temprano, dijo a Paul y Gato. —Hagen tiene un trabajo para nosotros. Parece que es algo delicado. El domingo por la noche, Tom Hagen se despidió cariñosamente de su esposa y se dirigió al aeropuerto con su tarjeta especial de prioridad, regalo de un alto funcionario del Pentágono. No tuvo problema alguno para encontrar plaza en un avión con destino a Los Ángeles. Para Tom Hagen, el día había sido agotador, pero se sentía satisfecho. Jenko abandando había muerto a los tres de la mañana. Y cuando Don Corleone regresó al hospital, había informado a Hagen de que a partir de aquel momento pasaba a ser el consigliere oficial de la familia. Por ello Tom Hagen estaba seguro de que llegaría a ser un hombre muy rico y, además, por qué no decirlo, también muy poderoso. El don había roto una larga tradición. Los consigliere había sido siempre de sangre cien por ciento siciliana. Solo un siciliano aún iniciado en el sistema de la amena ley del silencio podía confiarse en el puesto clave de consigliere. Entre la cabeza de la familia, Don Corleone, que dictaba lo que debía hacerse y los ejecutivos que llevaban a cabo lo ordenado por el don, había tres abogados. De este modo, los ejecutivos no tenían contacto alguno con el más alto nivel. Para el jefe, el único peligro todavía, venir únicamente de un consigliere traidor. Aquel domingo por la mañana, Don Corleone dio instrucciones explícitas sobre lo que debía hacerse con los dos jóvenes que habían maltratado a la hija de Américo Bonasera. Américo Bonasera. Sin embargo, los órdenes habían dado en privado a Tom Hagen, quien a su vez más tarde también, sin testigos, dio instrucciones a Clemenza. Este último era quien debía transmitir la orden a Paul y Gato, para que realizara el encargo, cuidara de reclutar a los hombres necesarios y dirigiera la operación. Ni Paul y Gato ni sus hombres sabían que... porque tenían que realizar aquella tarea. Ni bien le había ordenado para que un eslabón de la cadena se rompiera, habría sido necesario que alguien traicionara al don, y esto nunca había ocurrido, aunque nadie aseguraba que no pudiera suceder en un futuro. En tal caso también estaba previsto el remedio, haciendo desaparecer el eslabón de la cadena efectado. Todo solucionado. El consigliere era también lo que su nombre indicaba, el consejero del don. Su mano derecha, su cerebro auxiliar, su mejor compañero y su más íntimo amigo en los viajes importantes conducía el automóvil del don. En las conferencias salía a buscar refrescos, café, bocadillos o cigarrillos para el don. Sabía todo o casi todo lo que sabía el don. Conocía todas las células del poder. Era el único hombre que podía destruir al don. Sin embargo, ningún consigliere había traicionado más a un don. Por lo menos ninguna de las poderosas familias sicilianas que se había establecido en América recordaba que tal cosa hubiese ocurrido. La traición a un don era un acto sin futuro. Todos los consiguen sabían que si permanecían felices se entrean dinero, poder y respeto de todos. Si alguna desgracia ocurría a un consigliere, su esposa e hijos no carecerían de nada y serían protegidos como si él viviera o estuviera libre. La única condición era que se mantuviera fiel. En algunos asuntos, el consigliere tenía que actuar por cuenta de su don que, de manera más abierta pero sin comprometerlo en modo alguno, Hagen volaba hacia California para solucionar uno de tales asuntos. Se daba perfecta cuenta de que en su carrera de consigliere influiría considerablemente el éxito o el fracaso de esa misión. En realidad, teniendo en cuenta la envergadura de los negocios de la familia, el que Johnny Fontaine obtuviera o no el papel en la película era una menudencia mucho más importante. Era, en cambio, la entrevista de Hagen había concertado para el viernes siguiente con Virgil Sollozo. Pero Hagen sabía que para el don ambos asuntos tenían igual importancia. Y siendo así, todo buen consigliere dejaba automáticamente de hacer cabalas al respecto. El ruido de los motores del avión puso nervioso a Tom Hagen, que para tranquilizarse pidió un martini a la azafata. Tanto el don como Johnny le habían hablado del carácter productor cinematográfico Jack Waltz. Por lo que Johnny había dicho, Hagen estaba convencido de que no lograría hacer entrar en razón al productor. Por otra parte, tampoco tenía la menor duda de que el don cumpliría la palabra dada a Johnny. Su papel se reducía de mero negociador. Recostando su butaca, Hagen pasó su revista a toda información que le habían proporcionado. Jack Waltz era uno de los tres productores más importantes de Hollywood. Propietario de su propio estudio que había firmado contrato con docenas de grandes estrellas. Era miembro de la sección cinematográfica del Gabinete Asesor de Información Bélica del presidente de Estados Unidos. Lo cual significaba que colaboraba en la realización de películas de propaganda. Había cenado en la Casa Blanca y J. Edgar Howard había estado en casa de Hollywood. No obstante, todo aquello era menos importante de lo que parecía. No eran sino relaciones oficiales. Waltz no tenía ningún poder político personal. En primer lugar, porque era un reaccionario de mucho cuidado. Y en segundo lugar, porque era un megalómano que imponía su criterio despótica y dictadoramente, sin pararse a pensar en que ello le granjeaba la enemistad de cuantos estaban a sus órdenes. Hagen suspiró. No veía la forma de convencer a Jack Waltz. Abrió su portafolio y trató de trabajar un poco, pero estaba demasiado cansado. Pidió otro martini y se puso a reflexionar sobre su pasado. No se arrepentiría de nada, al contrario. Se daba cuenta de que había tenido una suerte extraordinaria, por lo que... Fuere. La madre de Hagen había quedado ciega y murió cuando su hijo contaba precisamente esa edad. El padre, un bebedor empedernido. Estaba completamente alcoholizado, era carpintero y, aunque en su vida jamás había hecho nada reprobable, la bebida acabó por arruinar su familia y fue la causa de su propia muerte. Al quedarse huérfano Tom, pasaba los días vagando por las calles y por la noche dormía en cualquier rincón. Su hermana menor había sido puesta en manos de una buena familia por la institución benéfica. Pero en los años 20, tales organizaciones no se preocupaban demasiado de los niños de 12 años, que eran tan desagradecidos como para huir de la caridad. Hagen sufrió una infección en la vista. Los vecinos decían que la habían heredado de su madre y que la infección era contagiosa. Todos se apartaron de él. Son y Corleone. Un muchacho de 11 años, enérgico y de buen corazón, llevó a su amigo a casa y pidió a su padre que le dejara vivir con ellos. La primera comida que Tom Hagen hizo en casa de los Corleone fueron unos espaguetis con salsa de tomate. Hagen nunca había logrado olvidar el sabor de aquel primer plato. Después le dieron una buena cama de metal. ¿Dónde dormir? Fue como un sueño. Del modo más natural, sin una sola palabra y sin que el asunto fuera discutido en modo alguno, Don Corleone había permitido que el muchacho se quedase a vivir en su casa. El mismo Don Corleone llevó a un chico a un especialista, quien logró curarle completamente la infección ocular. Lo envió a la escuela y después a la universidad en todo ello. El don no actuó como un padre, sino como un guardián. Aunque no le demostraba afecto a alguno, lo trataba con más cortesía que a sus propios hijos, y nunca le imponía su voluntad. Fue el muchacho quien decidió por sí mismo cursar derecho. Una vez que habían oído decir a Don Corleone que un abogado con su cartera de mano podía robar más que un centenar de hombres con metralletas, y mientras, y contra la voluntad de su padre, Sonny y Freddy insistieron en entrar en los negocios familiares una vez terminada la enseñanza media. Solo Michael había querido continuar estudiando y se había alistado en la marina. Al día siguiente, del ataque japonés a Pearl Harbor, con el título de abogado en el bolsillo, Hagen se casó con una muchacha italiana de Nueva Jersey, que, cosa rara porque entonces había ido a las universidades. Después de la boda, que por supuesto se celebró en casa de los Corleone, el don se ofreció a ayudar a Hagen en cuanto estuviera en su mano, conseguirle clientes para su buffet, amueblar su oficina, etc. —Me gustaría trabajar para usted —había declarado Tom. El don se mostró tan sorprendido como complacido. —¿Sabes quién soy? —preguntó.